Son las 6 de la mañana, 34 minutos, y pasando a otro tema que tiene preocupado a los diputados del Departamento de Arauca, es el tema de la empresa de energía de Arauca, Enelar. ¿Por qué? Debido, primero, bueno, ya se aclaró un poco lo del apoyo a la Guajira, sobre este decreto, lo que pudimos conocer por parte de un colega que trabaja en la Corte Constitucional, es que nos dicen que sí pueden seguir cobrando hasta que quede de fondo el fallo de la Corte, pero ahí en el fallo nos dicen que también pueden seguir cobrando, pero al parecer no es el servicio de energía, sino creo que es el servicio también en el agua potable, algo así, en algunos departamentos les tocó con el servicio de agua, pero bueno, esperaremos que me quedaron de enviar el fallo de la Corte y aún no me lo han hecho llegar, para leerlo y conocer qué es lo que está pasando con eso. Pero otra situación que más le preocupa a los diputados es un crédito que se hizo aliar, un crédito que se hizo aliar y que no sabemos qué pasó con esa plata en Enelar. Los diputados están preocupados, lo van a llamar a control político al señor Eduardo Villamizar, gerente de Enelar, para que les explique qué pasó con esa platica, dónde se invirtió, qué hicieron con esta platica de este crédito del IDEAR y los diputados lo van a hacer antes que termine este periodo, porque pues chao, está luego, sale y se van hasta se pierden estos funcionarios del departamento de Arauca. A esta hora de la mañana presentamos al diputado del departamento de Arauca, Lorenzo Camacho, que se mostró un poco inconforme, se mostró preocupado por este crédito que hizo aliar y que se necesita que el gerente de Enelar dé una explicación qué se hizo con esta plata. Pero frente a la divulgación, quizás sí, hizo falta dar un poco más, no sé, porque realmente para nosotros, no solo para los diputados, sino para nosotros también fue algo nuevo. Y decirle que quizás sí hubo inclusive un error en la presentación de la factura con ese 20%, eso hay que aceptar, porque además hasta donde yo tengo conocimiento, o sea, no entiendo ni si los araucanos sabemos que subsidiamos a los estratos 1 y 2, pero eso no se había evidenciado con un 20% así como ustedes lo presentaron y que al parecer está continuidad, ¿sí? como si se reviviera que era un 20%, pero no sabíamos si era de un gasto o no, pero ya ustedes hacen la claridad que no tienen que ver, sino que es un tema de mil, de mil, de cinco mil de acuerdos como lo establece el decreto presidencial. Entonces, pues, es un tema y ustedes lo aclaran, dicen que no van a tomar ninguna acción, hasta tanto no se les dé por escrito de forma legal, porque ustedes están basados en un tema jurídico, y ese tema lo respeto completamente. Con el tema con lo que tiene que ver con el crédito de ideal, a mí solo me queda una duda, una inquietud, y es, gerente, usted hoy vuelve a reiterar o menciona una palabra, austeridad, pero yo se lo voy a decir, yo no veo esa austeridad por ningún lado, por ningún lado la estoy viendo, y hoy lo que veo es que sacan 10 mil millones de pesos en crédito con una expectativa de un negocio. O es que acaso la junta directiva en el ARAS que no le autoriza para que contrate de forma directa si la plata la tenemos en el bolsillo con ese crédito. ¿Por qué tenemos que buscar terceros para que lo hagan? Entonces, cuando me hable de austeridad, vamos a hacerlo de forma directa. O es que definitivamente la gerencia no lo puede hacer. No puede agarrar esos 10 mil millones de pesos y decir, los vamos a comprar nosotros directamente desde la empresa, porque no son obras, son insumos los que ustedes van a adquirir ahí en ese proyecto. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de forma directa? Hoy, le decía hace un rato a la diputada Mercedes, hace el año pasado que sacaron los 5 mil millones de pesos, nos abordaron aquí a un grupo de la asamblea y nos contaron y nos anunciaron. Hoy sacaron 10 mil y no lo sabíamos tampoco. Por aquí a la asamblea, no, ni siquiera nos contaron que lo iban a hacer. Entonces, yo sí lo invito, gerente, es a que esa austeridad realmente se vea reflejada en las acciones de la gerencia. Y para uno verlas reflejadas en las acciones de la gerencia, es que lo hagamos así, directamente, que terminemos esa tercerización que tiene la empresa, porque la está llevando al brocaso. Porque si hoy me lo pregunta Rico Maraucano, pues esos 10 mil millones de pesos quedan reducidos hoy en una inversión de 5 mil. Así de sencillo es. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a ver una empresa que progrese? ¿Cuándo vamos a ver la posibilidad de tener esos 5 mil costas, o 6 mil que usted nos ha hablado hoy, para poderle garantizar el servicio a los araucanos? Para poder detener esas pérdidas técnicas y no técnicas que hoy se mantienen en la empresa. Y como decía la diputada Mercedes, las otras preguntas las vamos a dar para el control político. Pero sí quisiera saber si es que desde ese grupo que hoy administra la gerencia de Anelar como tal, esa junta directiva no le permite a usted. Es prohibido hacerlo de forma directa y no buscar terceros para que lo hagan cuando tenemos los recursos. Ahí estaba el diputado del departamento de Arauca, Lorenzo Camacho, hablando sobre este tema de Anelar, el famoso crédito que se hizo al IDEAR y que no saben dónde está la platica o cómo se gastaron la platica, pero que se necesita que se esclarezca. Se necesita que van a llevar a control político al gerente de Anelar para que explique qué pasó con esta platica, qué se hizo, en qué se invirtió y que le rinda cuenta a la Asamblea Departamental y también a todos los araucanos.